4 estudiantes de la primaria Benemérito de las Américas se intoxicaron tras ingerir clonazepam. Intentaban realizar un absurdo reto viral en redes sociales y no entienden. 3 estudiantes varones y una mujer de entre 9 y 11 años de edad terminaron intoxicados tras ingerir pastillas de clonazepam. En las instalaciones de la Escuela Primaria Federal Benemérito de las Américas, en la colonia Álamos Vista Hermosa, aquí en Puebla Capital, los hechos ocurrieron al mediodía de este miércoles, cuando los estudiantes presentaron problemas de salud tras ingerir el medicamento. Tras lo ocurrido, los directivos del plantel dieron aviso a las autoridades, por lo que a la zona arribaron paramédicos quienes les brindaron los primeros auxilios. También acudieron al llamado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de resguardar la zona y tomar conocimiento de los hechos. Una de las estudiantes requirió ser trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica inmediata. Hasta el momento se sabe que los menores de edad habrían ingerido este medicamento controlado debido a un reto que se volvió viral en redes sociales. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública Estatal confirmó la situación y señaló que llevarán a cabo acciones de concientización para evitar que este tipo de situaciones se repitan al interior de los planteles educativos de Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!